Bueno, Natalia Bome, directora del Liceo 1 de Juan Lacaze. Bueno, se viene un importante desafío, un proyecto en el que está trabajando el liceo, una fotogalería. ¿De qué se trata? Bueno, bienvenido como siempre Darío. Muchísimas gracias por estar. Y sí, es un anhelo desde el año 2019, que fueron los 75 años del liceo. Hemos recibido mucha gente con muchas anécdotas. Y lo que queremos nosotros es poner en una fotogalería, que en principio son seis láminas, los puntos más importantes de la historia del liceo. Nuestro liceo tiene desde su origen mucho significado. Nosotros queremos que la población y aquel visitante que venga también lo conozca, porque el origen está basado en un grupo de padres interesados que sus hijos, los hijos de Juan Lacaze, puedan desarrollar los estudios secundarios en nuestra ciudad. Fanapel, perdón, Campomar y Soula en ese momento presta un edificio, que ahora es donde se desarrolla óptica real, y empieza un grupo. Al segundo año ya hay dos grupos, y ahí el liceo no ha cesado de crecer. En el año 89 nos trasladamos a este edificio, siguió creciendo, y en el año 2005 se inaugura el liceo número 2. Si nosotros vemos, toda la historia tiene mucho significado el compromiso de los docentes y también el lugar que las familias le dan a la educación en Juan Lacaze. Se ha llegado a representar al liceo a muchos países dentro del continente americano, desde Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos. Tenemos marcas deportivas que no han sido superadas hasta el día de hoy. Y la vida misma del liceo es un mundo en el cual no hay dos días iguales, muy disfrutable, la edad que están desarrollándose los adolescentes. Y bueno, queremos, estamos muy contentos porque queremos compartir esta idea. Queremos agradecer a todas las empresas que nos están apoyando, incluso particulares, exalumnos, porque sabemos que quizás no es el mejor momento lanzar un proyecto así, estamos trabajando de febrero del 2021 y estamos muy cerca de lograrlo. ¿Cómo se financia este proyecto? Una parte, hicimos una venta de un tractor que se tenía en el liceo que no se le estaba dando uso y me habilitaron a utilizar ese dinero para este proyecto. También va a colaborar el municipio y un conjunto de empresas que se están acercando y nos están, bueno, dando dinero para que se pueda lograr. Bueno, Rubén, un poco como para saber dónde va a estar ubicada la muestra, algunos aspectos de ese tipo, o cómo fue el proceso, digamos, para determinar cuáles son un poco los lineamientos que va a comunicar. Sí, Darío, originalmente nosotros se lo habíamos pensado como para nuestro predio, que es muy grande y que tiene varios proyectos de este tipo, porque tiene la pista de atletismo, el monte autóctono, el parque sonoro, pero nos parecía que este proyecto puntualmente que involucraba a la comunidad tenía que estar más accesible a la casino y a cualquier persona que visite nuestra ciudad y por eso es que con la asesoría de algunos arquitectos exalumnos y de un profesional museólogo decidimos que el mejor lugar era una parte que está entre el edificio, que pertenece al edificio, que está entre el liceo y la casa de Campomar, que hay una parte que tiene rejas, esas rejas van a ser sustituidas, como te decía la directora, por las seis láminas gigantes que en este momento estamos en condiciones de poder concretar. Lo que no quita que en sucesivas gestiones o otros equipos de gestión en el futuro puedan seguir ampliando este proyecto y poder incorporar más fotos a esta fotogalería, pero contestando en concreto a tu pregunta, luego de muchas decisiones, de muchas consultas, finalmente va a estar en el límite del predio liceal visible hacia la vía pública en lo que sería la finalización del edificio nuestro hacia la casa de Campomar. Bien, y esto viene un poco a conectarse con lo que es el desarrollo turístico que está pretendiendo con la casa, el liceo de forma activa también, marcando presencia. Sí, si nosotros lo hubiéramos ubicado en la parte interna, en el patio interno que tenemos lugar disponible, ya el acceso de la población, así como turistas que sabemos que están viniendo, no sería de libre acceso. En cambio, de esta manera, nosotros queremos contribuir como institución, la casina, a este cambio que entre todos vemos necesario y aportar desde el liceo que esas láminas estén. En principio van a estar las láminas y pretendemos que cada una tenga un código QR que lleve al visitante a más información, porque esas láminas no van a poder tener toda la información. Nosotros cuando empezamos a trabajar, en realidad nos vimos desbordados de la cantidad de información que gracias a las generaciones anteriores se tienen muchas fotos, videos, entrevistas. Entonces pensamos que a través de los códigos QR se puede trasladar a ese otro tipo de material. A nosotros una cosa que nos pasaba que cuando recibíamos los alumnos de primer año y empezábamos a hablar de lo que significa el liceo, nos dimos cuenta que todos los lacasinos tenemos que estar orgullosos del liceo porque en realidad cambia vidas. Y tenemos que pensar en todas las generaciones que tenían que viajar y ahora nosotros tenemos desde primero a sexto la propuesta en nuestra ciudad. ¿Ha habido buen involucramiento de la comunidad, de los estudiantes y los profesores en esto? Sí, sí, tenemos muy buena respuesta. Y como yo te digo, no queríamos decir mucho a la prensa hasta no tener bien definido si lo podíamos lograr porque tiene un costo importante. Pero ahora que vemos que estamos cerca de lograrlo, queremos compartirlo con la población porque esto no es para nosotros. El proyecto se llama Historia Viva porque nosotros consideramos, como decía Rubén, respetando a las generaciones anteriores pero también que otros equipos de gestión puedan continuar. Nosotros empezamos con seis láminas con cuatro ejes temáticos que es la historia, lo que tiene que ver con la vida misma del liceo, la actividad deportiva y las actividades extracurriculares. Sabemos que es insuficiente, pero pensamos, tenemos que empezar por algo porque si no, 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 no íbamos a empezar nunca. ¿Sabemos qué, dónde y ahora solo faltaría el anuncio de cuándo? Bueno, las empresas encargadas de la parte fotográfica y de la instalación de la parte de herrería están ya trabajando. Nosotros, nuestro anhelo es poder inaugurarlo quizás a fines de noviembre o no más de los primeros días de diciembre porque también hay una situación de finalización del año lectivo que también lo queremos hacer con nuestros alumnos concurriendo al liceo. Sería el marco ideal para una inauguración que esta generación que actualmente está cursando pudiera participar. Entonces, no podríamos irnos más de ese límite de fechas de primeros días de diciembre por esto que te decía de poder estar con los alumnos concurriendo todavía a la institución. Muy bien. Lo que me gustaría agregar que la mano de obra de todo el trabajo es personas de Juan Lacaze y aquellos que quieran acercarse al liceo para hacer una donación tenemos, bueno, la cuenta bancaria es de APAL y si se quieren comunicar es el 4586-3216 que es la secretaría o 4586-2083 que es la inscripción y con mucho gusto vamos a recibir las donaciones. Gracias.